Vamos a explicar cómo imprimir un certificado de una actividad formativa. En primer lugar, accedemos a Seneca con nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez dentro, seleccionamos Prefil Profesorado. Aparecerá una pantalla que tenemos que cerrar y a continuación, en el menú de la izquierda, desplegamos y seleccionamos Personal. Una vez desplegado, buscamos Actividad Formativa. Y una vez pinchado, nos vamos a Mi Historial de Formación. Aparecerá en pantalla todas las actividades formativas que hemos desarrollado. Seleccionamos cualquiera de ellas y al pasar el cursor sobre ella, aparecerá un icono a la derecha indicando la posibilidad de imprimir certificado. Cliqueamos y aparece en la pantalla el certificado para poder imprimirlo nosotros mismos. Esperamos que este vídeo te haya resultado de utilidad.